¡Hola, breves! ¿Cómo están? Que si eres nuevo en mi canal, hola, mi nombre es Anaya Quintero y que si no, pues ¡hi! ¡Bienvenidos para atrás! Hoy decidí que solamente voy a hablar español por 24 horas o pues por todo este video. Voy a tratar de hablar español solamente, pero la verdad no sé. A veces hay gente que me dice que el español me sale muy bien y que no sé qué y hay otra gente que me dice que el español me sale terrible. Pero pues, vamos a ver. Ay, no, está como muy... Ahí está, ahí está. Pero pues vamos a ver, estamos ahorita en Los Ángeles. Acabamos de llegar ayer, tan como la tardecita. Y nomás estuvimos aquí comiendo, mirando Netflix, escuchando música. Y pues ahora es nuestro primer día entero en Los Ángeles. Entonces vamos a salir a ver qué hacemos. Vamos a ver qué andan haciendo allá afuera. Aquí, mira, aquí está mi novio trabajando, el niño. Hola. ¿Estás listo para hablar solamente español ahora? Ah, my God, I forgot about that. Eso no es español. Eso no es español, güey. Sí, ya estoy listo para hablar español todo el santo día. No se escucha muy emocionado, pero pues ya qué. Mi novio y el Frank son de salvadoreños, entonces tienen un acento. No sé por qué, pero a mí me gusta cuando la gente habla de español y tienen acento. La gente dice que yo tengo acento sinaloense, pero la verdad no lo escucho. Y el Alexis acá, este Alex, no sé qué acento tenga, pero nunca habla español. Aunque sea, nomás son las malas palabras que habla este niño. Puras malas palabras, se sabe, es lo único que sabe. Hablo en el trabajo también. ¿En el trabajo? Sí. ¿Sí? En el boli. Sí, ya sabes, güey. ¿Hablas tú? Mira. ¿Hablas así? Sí, así, güey. A ver, tú. Ven. ¿Qué quieres? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay! Quiero que miren nuestro paisaje. ¡Oh, Dios mío! No sé siquiera. ¿Así se dice? ¿Se dice paisaje? Pues quién sabe, pues. Pero miren, qué bonito. Ok, estamos rumbo a Rodeo Drive. Vamos a ir a caminar allá, a mirar que se están las tiendas abiertas. O no sé, a lo mejor, ojalá. Pero pues, si no, vamos a ir a Fairfax y luego a Melrose. Vamos a ir, ojalá, de shopping ahora, para ver si se los hace, por todo esto de la coronavirus. ¡No mames! Wow, qué nuevo look tan chingón. Estamos agarrando gasolina. ¡Namás gasolina! Y están estos plebios acá atrás. Tratando de agarrar un carro, o sea. Llegan a Los Ángeles y ya se creen. No, R.S. Acabamos de llegar a Rodeo Drive. Y es la primera vez que viene Alex a Rodeo Drive. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. ¿Me puedes dar más explicación? ¿En español o en inglés? En español, ándale. Es increíble. ¿Qué? Ok, eso es increíble. Ay, no. Pues, las líneas están bien largas. Casi no hay nadie. La verdad, pues, está un poquito muy aburrido. Sí, está muy nuevo. Está muy aburrido aquí. Está dry. Está dry. Está seco. Está seco. Sí, pero, pues, no hay muchas cosas que hacer aquí en Rodeo. Las líneas están súper, súper largas. O sea, son como 30, 40 minutos más para entrar. Porque nomás dejan entrar como 3 o 4 personas a la misma vez. Entonces, eso del shopping aquí, pues, la verdad, pues, no. Vamos a ir a otra calle que se llama Fairfax, donde hay mucha, mucha ropa. Pero es más como ropa de segunda, pero de marca. Aquí están todas las strip stores. Strip stores. Sí, se llama la segunda. Esto es la Google. La Google. La Google. Acabamos de llegar a Melrose porque fuimos a Fairfax y no había nada abierto. Pero, pues, vamos a mirar qué encontramos. Estos quieren agarrar zapatos y la verdad, pues, yo quiero ir de shopping en otros lados. Entonces, a lo mejor los dejo allí en sus zapatos y me voy de shopping a otro lado. No hay nada. O sea, sí hay cosas, pero no son cosas que me gustaron. Son más como hipster, tipo hipster y ahorita no me estoy vistiendo así, pero. Ojalá, todavía estemos como tres días aquí. Ojalá vayamos. Quiero ir al Beverly Center. Allí sí sé que va a haber mucha ropa bonita y que me guste. Pero está haciendo un calor hondo. ¡Oh, Dios mío! Y las líneas. Ya tengo hambre. ¿Quién tiene hambre? Porque yo sí. Sí, están tomando fotos. ¡Wow! Para el Face. Para el Instagram. ¿Les gustaron su comida? Estaba tan bueno que esto me dice Argentino. Estaba tan bueno que me dice Argentino. ¡Coño! ¿Y tú? ¡Ay! ¡Wow! Está tan bueno que esto me voy a llamar los platos. ¡No mames! Tiene unas flautas que estaban bien buenas con frijoles negros y una salsita. Esa salsita de allí estaba bien buena. ¡Me encantó! Estamos en el Japanese Village Plaza y venimos a agarrar mochi. Venimos a agarrar mochi y a agarrar otras cosas a ver qué encontramos. Y a lo mejor cuando lleguemos para atrás al Airbnb voy a ordenar unos corndogs que son de... Son corndogs coreanos de queso. Están relleno de queso. Y quiero ver cómo saben porque escuché que la verdad saben bien. Hay un chingo de boba aquí. Bueno, en realidad yo tengo que mear. No sé yo, I'm live. I'm live. Perdóneme. No tengo que mear. No quiero ir al baño y hacer el número uno. No, estoy haciendo doble vlog esta vez que vengo porque estoy haciendo un food diaries vlog donde estoy grabando cada cosa que como y enseñarles qué estoy comiendo. Porque la verdad Los Ángeles tiene muchas comidas muy diferentes y muy especiales que no encuentras donde vivo yo, obviamente, porque vivo en un pueblio ahí nomás, todo pendejo. Pero... ¿Qué te gustó? ¿Cómo les gustó el Japanese Village? Está chido, está chido. Ahorita necesito cagar. No, mamá. Ya se cayó la comida del vegan. Del vegan. Del vegan. Ya, ya los veo aquí. Ay, no. Qué chistoso. Ya necesito dormir. Estoy bien cansada. Ay, no. Pues ya llegamos para atrás al Airbnb. Y no vamos a hacer nada ya el resto del día. Nomás vamos a estar sentados mirando qué vamos a mirar. ¿Netflix? Vamos a mirar la... ¿Tulu? ¿Tulu? La vista que tenemos. Mira, qué bonito. ¿Tulu? ¡Qué bonito! ¡Guau! Aquí vamos a mirar la vista. Vamos a ver la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe y ya. Oh, la rosa. Oh, la rosa. La rosa de la Virgen de Guadalupe. Ay, no. Y el otro y yo ahí voy atrás de él. Sí, la Virgen de Guadalupe. Oh, my God. I said it held a confident, too. Bueno, ojalá le hayan gustado el video de hoy. Sé que casi no supe grabar muy bien. Ahí me dicen en los comentarios que sí sé hablar español bien, mal, en el medio, lo que sea. Pero ahí me dan sus críticas. Sí, sus críticas. Críticas, críticas. Ahí me dejan sus críticas sobre mi español. Pero pues ojalá le hayan gustado este video. Y que si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Sea parte de la familia. Y no olviden dejar... Ay, no, te miras bien chistosa. No olviden dejar un comentario. Y que si les gustó mucho, 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 mucho el video. Entonces dejen un like. Pero los miro hasta el próximo video. Acuérdense que también estoy grabando un video. Con todas las comidas que estuvimos comiendo aquí. Entonces que si quieren mirar eso. Entonces a lo mejor lo pongo después de este video. Así que... Ya. Bueno. Bye. Say bye. Digan bye. Say adiós. Adiós. ¿Ves por vlogging? Adiós. Adiós.